¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que hay que decir a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Si estoy presentando yo el programa, eso significa que don Freddy Sandoval no va a estar en el día de hoy. Llamé también a don Leo Viedo, que está en la capital, pero tiene unas responsabilidades familiares que le impiden estar aquí con ustedes compartiendo una hora de informaciones y comentarios. Pero, no obstante, yo tengo la responsabilidad precisamente de compartir esta hora de comentarios e informaciones. Vamos de inmediato porque hay muchas informaciones importantes. En el día de ayer, el presidente Fernández, en la voz del pueblo, pues dio diferentes declaraciones. La que más me llamó la atención fue cuando dijo que el Palacio Nacional tiene una encuesta que dice que el PRM y Luis Sabinader tienen un 47% y por eso hay doble vuelta. Vamos a ver este reportaje. El expresidente y candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó este lunes que recibió desde el Palacio Presidencial los datos de la encuesta interna que maneja el gobierno. En ese sentido, el tres veces presidente aseguró que en el gobierno están nerviosos debido a que las mediciones colocan al presidente y candidato a la reelección Luis Sabinader en primer lugar, pero con un 47% en la intención del voto y no con más de un 60% como en varias encuestas publicadas, lo que aseguraría una segunda vuelta electoral. En esa encuesta de ellos, al día de hoy, ese de hoy, PRM 47.5, Fuerza del Pueblo 35, PLD 14, PRD 1. Entonces, como usted se da cuenta, no se van en primera vuelta y si hay segunda vuelta, los papelitos de ellos dicen que los van a perder. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el pueblo ha despertado. Durante su acostumbrado encuentro con miembros de la prensa denominado La Voz del Pueblo, Leonel Fernández insistió en su pedido a la Junta Central Electoral de sustituir a 1.500 presidentes de colegios electorales por supuestos vínculos con el gobierno. Es una petición que se hace con evidencias, es evidencia del descuadre electoral entre lo que se computó y lo que se transmitió. Pienso que la Junta debe complacer la petición que tiene la alianza de cartas de revés. No es algo caprichoso, no es porque queremos crear dificultades, sino que es algo que está documentado. Ese fenómeno se produjo. Siguiendo la temática de estos encuentros, Leonel Fernández en esta ocasión presentó el testimonio de varios motoconchistas, quienes pidieron respeto de parte del gobierno a propósito de la distorsión de unas declaraciones del jefe de Estado en la que se cambia la palabra placa por plagas. Rosalba Escalante, EN Televisión. Bueno, miren, la verdad es que hay una cantidad impresionante de encuestas, unas que ponen a Luis Abinader para ganar con un 60%, otras como la que acaba de presentar el presidente Fernández, que le da un 45, un 46, un 47%. Entonces ahí la gran pregunta es, ¿habrá o no segunda vuelta? ¿Se va el presidente en primera vuelta? Yo de manera particular sigo entendiendo que hay una incoherencia en las encuestas que le dan al presidente Luis Abinader un 60%. ¿Por qué? Bueno, porque no es verdad que tú puedas tener un 60% o más cuando tú, cuando le preguntan a la gente sobre sus principales problemas, sus principales preocupaciones, hablan de que la delincuencia los tiene en ascuas. La canasta familiar está altísima, y ciertamente así es, el costo de la vida, la inflación, todo eso tiene que ver con economía, el desempleo, todo eso tiene que ver con economía. Que a propósito, en tres años y medio, solo se han creado unos 8200 empleos orgánicos. No estamos hablando del rebote estadístico, sino luego de recuperar los empleos perdidos por la pandemia, luego de ahí solo se han creado 8200 empleos formales. Y eso, que el gobierno ha creado como 100.000 empleos. Si a usted le resta los empleos del Estado, creados por el gobierno, que son botellas, en realidad ni siquiera se ha recuperado el empleo perdido producto de la pandemia. Y en sentido general, todos los servicios públicos han desmejorado. El nivel de institucionalidad ha desmejorado. Entonces, un gobierno malo, diciendo una palabra que lo resuma todo, un gobierno malo no puede tener un 60%. Pero, no obstante, el domingo usted sabrá quién tiene la razón. Si es que la gente, el dominicano, se ha vuelto loco, tiene algún nivel de demencia, se ha vuelto masoquista, y entonces, al gobierno, que por sus errores, porque independientemente de que existe la pandemia, de que existió la pandemia, de que existió la guerra, ha cometido grandes errores y ha manejado con una ineficiencia y una irresponsabilidad mayúscula las finanzas públicas. Solo hay que ver, este mismo año, el historial de los tres años y medio del gobierno, de cómo ha manejado las finanzas públicas, cómo ha incrementado de manera irresponsable el gasto público, y ha disminuido de una manera impresionante, vertiginosa, el gasto de capital, el gasto que produce riqueza, que aumenta la capacidad productiva de un país, que es el que permite que haya sostenibilidad en el crecimiento, en el tiempo. Eso lo está destruyendo de una manera desconsiderada y abusiva este gobierno. Mientras tanto, también, en el día de ayer, el PLD tuvo una rueda de prensa. Andrés Navarro la encabezó, y ahí dijo que, primero, reiteran la necesidad de que la Junta Central Electoral cambie al actual jefe de la policía electoral porque no hizo su trabajo el 18 de febrero. No es de manera meda la ganaria, es que fue irresponsable el 18 de febrero. Y por eso le alberga el temor a la oposición de que ese señor se quede ahí y permita que todas las violaciones electorales se repitan. Pero además, aseguró que hay segunda vuelta. Veamos la historia. El coordinador nacional de campaña del opositor partido de la Liberación Dominicana aseguró este lunes que la Junta Central Electoral se está jugando su credibilidad al dejar al general Juan José Otaño Jiménez al frente de la Policía Militar Electoral en las elecciones de este domingo. Navarro afirmó que Otaño Jiménez no garantiza la seguridad y la transparencia de las elecciones, pero advirtió que el PLD se mantendrá vigilante para defender el voto. Hemos solicitado también el cambio del jefe de la seguridad electoral, policía militar electoral y a este reclamo todavía la Junta no da una respuesta satisfactoria para nosotros y se lo reiteramos la Junta Central Electoral. Esto es una cuestión de confianza. La confianza no se regala. Usted tiene todos los días que ir construyendo la confianza y precisamente en las organizaciones que están en juego, que están apostando a que se va a hacer un proceso adecuado. A tan solo seis días para los comicios y con Luis Abinader Puntero en la intención del voto de acuerdo a diferentes encuestas, el PLD insiste en que habrá una segunda vuelta electoral que ganará el candidato morado Abel Martínez. Todas las condiciones objetivas están indicando que hay una segunda vuelta y más ahora con todos los problemas que se han suscitado, el desorden que tiene el gobierno y de alguna forma el sentimiento del electorado nos marca una segunda vuelta y tengan la garantía que con una segunda vuelta quien será el presidente de la república es Abel Martínez. La Comisión Nacional de Campaña Electoral dio a conocer el cronograma de actividades en esta recta final de la campaña electoral que incluye caravaneos en Santiago Rodríguez Montecristi y otras provincias para finalizar este miércoles con una masiva concentración de militantes, candidatos y dirigentes. Rosalba Escalante... Bueno, ahí está. Miren, a propósito de la campaña, que con frecuencia se hace campaña negativa y se hace campaña sucia. Por ejemplo, yo en estos días critiqué el hecho de que tanto al presidente Luis Sabinader como al expresidente Leónel Fernández en las redes le tienen una campaña sucia, acusándolos de todo sin tener pruebas. Pero además de eso, de una manera irresponsable porque hay una voz que las distorsionan con la computadora y nadie sabe quién es que está hablando. Pero al final del camino se está pagando, de seguro yo puedo decir que la campaña sucia a Leónel Fernández se la está pagando el presidente y podría decir también que la campaña sucia al presidente Luis Sabinader la está pagando la oposición y posiblemente la propia fuerza del pueblo tiene algo de ese financiamiento. ¿Eso está bien? Por supuesto que no está bien. Incluso me dicen a mí que están utilizando la misma empresa para hacerle campaña sucia a Leónel Fernández y a Luis Sabinader. Y la verdad es que el tema de la campaña sucia debería de eliminarse porque sobre la base de mentiras no se hace campaña. A propósito de eso, ustedes saben que el lunes pasado en el Palacio Nacional, en la semanal, se habló del tema de los motoristas. Y se habló con cierto nivel de desdén. Parece que comunicadores, o parece no, seguro comunicadores porque eso está en las redes, asumiendo que el presidente habló con cierta incomodidad, con cierto malestar, de lo que implica el desorden que es verdad de los motoristas. Entonces, varios comunicadores le llamaron plaga a los motoconchistas especialmente. Esta gente se revorteó, armó un lío, armó mítines, armó caravanas y evidentemente que eso en una etapa electoral afecta mucho la imagen del gobierno. Bueno, pues ayer finalmente el presidente reaccionó en la semanal y dijo que esa es una campaña sucia contra él y que él puede perder las elecciones. Se pueden perder las elecciones, pero no se puede perder la dignidad. Vamos a ver esta historia. Durante el encuentro a la semanal que realiza cada lunes con representantes de los medios de comunicación, Luis Abinader resaltó la rapidez con que fueron conocidos los resultados de las pasadas elecciones municipales del 18 de febrero. Mira, no tengo ningún temor sobre el proceso electoral. Yo pienso que según los informes que tenemos, así como fue el de febrero, quizás de los más eficientes en la historia, teníamos los resultados a pocas horas. Yo pienso que eso va a ser así. Se ha cumplido con todo. La verdad que creo que va a ser un proceso ejemplar. Sobre el tiroteo ocurrido en Barahona entre miembros del Partido Revolucionario Moderno, el mandatario dijo que se debió a problemas personales. Ahora me informan que ni siquiera incluso se dieron cuenta el 95% de las personas que participaron. Había un problema, parece personal, entre ambientes que participan y gracias a Dios ni hay heridos. O sea, que es un elemento que no tiene mayor relevancia. El presidente Luis Abinader dijo que República Dominicana es un país pacífico e invitó a todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y adelantó que a partir del próximo lunes hará un llamado a la integración nacional. Yo he participado muchas otras veces en política y he perdido. Uno puede perder unas elecciones, pero no perder la dignidad y la vergüenza. Para EN Televisión, José Elena. Miren, ahí hay tres temas importantes. Yo respecto a la Junta Central Electoral no tengo ningún temor de que la Junta va a montar un proceso ejemplar, como dijo el presidente, en la parte administrativa. Ahora, en la parte contenciosa de violación de la ley en las calles, de venta y compra de votos, de todo lo que vimos, abuso de parte de la propia Policía Electoral porque impidió... Señores, hay delegados de los partidos de oposición que se les impidió entrar al recinto electoral. Primero entró todo el mundo, entró el delegado del PRM y a los otros no se les permitió. ¿Qué se hizo en ese tiempo? Se sabe de compra de delegados y hay una serie de anomalías, de violaciones a la ley. Entonces, necesariamente, la oposición tiene que reclamar y tiene que exigir que todas esas anomalías, todas esas violaciones, no se vuelvan a repetir. Claro, usted no tiene que tener ningún temor porque por favor de usted, ¿qué se hicieron? Luego viene el tema del tiroteo. Entre dirigentes del PRM, lo único que tengo que decir es que la semanal no debería ser escenario para hablar de temas políticos y que yo espero que no solamente el PRM, sino todos los partidos pues llamen a capítulo a sus dirigentes para que se eviten los enfrentamientos. Ahora, uno diría, si el PRM se está enfrentando a tiros entre ellos mismos compañeros, imagínese lo que no serían capaces de hacer contra sus contrincantes. Por eso, las autoridades policiales y militares y por eso necesidad de que haya una persona confiable que se gane la confianza, como digo, Andrés Navarro, tiene que ser una persona capaz de mantener el orden y de mantener la equidad y la transparencia en el proceso. Pero tienen que aplicar la ley no solamente contra la oposición, sino contra los dirigentes del partido de gobierno. Esa es la gran responsabilidad que va a tener que demostrar este señor porque por lo que yo veo no lo van a quitar. Y finalmente, y finalmente, el presidente dice, y por favor me ponen esta declaración. Miren, este periódico del día que dice aquí, se puede perder las elecciones pero no la vergüenza. Fue la declaración que dio el presidente Abinader. Esta mañana yo estaba comentando en el programa Diario Urgente, el matutino de este canal que hacemos entre Belkis Castillo, Robinson Galvez, y el servidor Edmundo Ledesma sobre ese tema. Y Héctor Guzmán, que es un dirigente importante del PRD, me mandó el periódico y debajo me escribió lo siguiente. Comprar opositores y voluntades de manera vulgar con los recursos públicos como hace el gobierno de Abinader es tener vergüenza y dignidad. ¡Qué vergüenza! Y luego me escribe otra frasecita que yo la voy a modificar para que ustedes entenderán. Él dice, ¡Qué pechú concho! Pero concho con ñ. Ya ustedes saben lo que yo quiero decir pero no lo puedo decir aquí en la televisión. Pero él dice, ¡Qué pechú concho! Y ciertamente, miren, por supuesto que yo bajo ninguna circunstancia espero que haya ninguna situación inmanejable que ponga en peligro la gobernabilidad. Yo espero que lo que resta del proceso sea limpio y transparente. Ahora bien, este gobierno ha degradado la política dominicana. Ha destruido el poco de institucionalidad que le quedaba a este país. Porque ha comprado los dirigentes de todos los partidos como si fueran vacas, como si fuera un ganado vacuno. Lo ha desvergonzado. Entonces, una persona, un partido político que habló tanta pendejada mientras estuvo en la oposición, no puede hablar ni de dignidad, ni de vergüenza, ni de cambio. Ni de que el cambio siga, no. El retroceso sigue. Y este gobierno es una desvergüenza. Vamos a la pausa.